El pasado 10 de septiembre, desde las 8 am, se realizó la sexta versión de la carrera de la Mujer Facatativeña. Para este año, se inscribieron aproximadamente 1.200 mujeres en ocho categorías diferentes, aunque la actividad era recreativa, se otorgaron premios a los tres primeros puestos de cada categoría. Este evento fue patrocinado por la empresa Biodesa, la Alcaldía de Facatativa, la Casa de la Mujer y el Instituto de Deportes y Recreación de Facatativa. El parque principal de Facatativa fue el punto de partida y de llegada de la competencia. A su vez, allí se realizaron actividades de aeróbicos, calentamiento y zumba. Como todos los años, el propósito de la carrera de la mujer es luchar contra la violencia de género. Este año, la carrera se realizó por mujeres fuertes, libres y seguras. Les queremos recordar a todos nuestros mutantes que para esta sexta versión hay ocho categorías. Soñadoras de 9 a 11 años, fuertes de 12 a 14 años, valientes de 15 a 17 años, talentosas de 18 a 37 años, orgullosas de 38 a 44 años, poderosas de 45 a 53 años, inspiradoras de 53 años en adelante. Y las invencibles, que son mujeres de todas las edades en condición de discapacidad de Facatativa. Así que no se pierdan de esta nota y sigan sintonizando Mutantes TV. ¿Cuál es el objetivo de esta sexta versión de la carrera de la mujer facatativeña? Bueno, todos los años en nuestra sexta versión siempre el objetivo ha sido resaltar la grandeza de la mujer facatativeña como pilar de la sociedad. Esperamos siempre que haya mucha actividad deportiva y siempre se resalte el empoderamiento, la fuerza y el amor que debemos tener hacia la mujer. Nidia, quisiera saber cuáles son los resultados que se esperan en esta carrera. Bueno, tenemos inscritas más de 1.200 mujeres facatativeñas. Esperamos que todas las siete categorías que tenemos inscritas, pues corran con armonía, no hay ningún accidente, haya bastante actividad deportiva y recreativa y luego haremos el tema de premiación. También lógicamente esperamos que después de la carrera todo quede limpio dentro del municipio que es el deber ser de las cosas. Nidia, para finalizar, quisiera que dieras una invitación a toda la gente facatativeña a que se inscriban a este tipo de eventos. Bueno, creo que sí. Si este no te pudiste inscribir en la carrera, esperamos el próximo año se puedan inscribir y corran junto a todas ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Directora General del Instituto de Deportes de Facatativa. ¿Cómo estás, Jacqueline? Gracias, buenos días. Bien, sí, señora, aquí en este día importante como es la carrera recreativa de la mujer facatativeña 2023. Jacqueline, quisiera que nos contaras un poco sobre la organización de este evento. Bueno, la organización está a cargo del Instituto de Deportes, el apoyo importante que tuvimos este año de Biodet, de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, del centro comercial El Pórtico que nos dio el espacio para hacer el proceso de inscripciones y estamos todos hoy acá, todo el equipo de trabajo del Instituto de Deportes acá, en la organización, gestores viales, las fuerzas vivas del municipio, todos estamos acá muy pendientes de que la organización de este evento sea un éxito. Jacqueline, ¿cuál es el objetivo de esta sexta versión de la carrera de la mujer facatativeña? Es seguir incentivando a la mujer facatativeña a que estos espacios también pueden participar, a que el Instituto de Deportes sigue brindando estos eventos para que ellas participen y que no piensen que porque es mujer no pueden participar. A ellas hay que darles un espacio y es ese espacio importante que día a día la mujer ha adquirido en la sociedad en general. Para finalizar, quisiera que le dirás una invitación a todos los facatativeños a que se inscriban a este tipo de eventos. Gracias. Desde el Instituto de Deportes venimos trabajando para que la comunidad en general del municipio participe en los diferentes eventos. El día de ayer y el día viernes tuvimos la oportunidad de la reunión informativa para la organización de los Juegos Comunales, Veredales y de Propiedad Horizontal para que puedan participar. Todo esto fue direccionado a los presidentes de la información para que hablen con ellos y puedan participar este año de esa versión también. Bueno, primero que todo, comencé desde hace tiempos manejando esto, el atletismo, me ha gustado muchísimo. La verdad, este año me empeñé a salir adelante y a darlo todo por el atletismo. Hoy me siento feliz de poder tener este logro. Gracias a Facatativá, gracias a apoyarnos por este logro que todos tenemos. Bueno, y quisiera que le dieras una invitación a todos los facatativeños a que se inscriban a estos eventos. Bueno, sí, como siempre lo he dicho yo, todas las mujeres, los hombres, todos necesitamos estar en este gremio del deporte para que de aquí a mañana no tengamos que depender de nadie, sino nosotros mismos luchar y salir adelante, que somos unos guerreros. Daniela, quisiera que nos contaras cómo fue la preparación para ocupar el primer lugar en este evento. Pues primero que todo, soy deportista de alto rendimiento de patinaje, entreno todos los días y para complementar el entreno de patinaje, salimos a trotar los fines de semana a Pueblo Viejo, a una montaña. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Daniela, que se siente haber ocupado el primer lugar en la carrera de la mujer. Pues una satisfacción muy chévere, porque a pesar de que habían chicas de atletismo, demostramos las niñas de patinaje que muchas ganamos, que nuestro deporte también tiene gran parte del atletismo. Bueno, y para finalizar, quisiera que le enviaras una invitación a todos los facatativeños a que se inscriban a estos eventos. ¡Listo! Quiero invitarlos a que se inscriban a estos eventos, son experiencias muy lindas y recuerdos lindos que puedes guardar. Bueno, David, quisiera que me contaras cómo es el proceso de entrenamiento de estas chicas. Bueno, ellos pertenecen al Centro Integrarte Atención Interna, pertenecen a la Secretaría de Integración Social de la Ciudad de Bogotá, pero están internas en un centro. Bueno, el entrenamiento es arduo con ellas, todos los días hacemos actividad física, entrenamiento en atletismo, y pues bueno, hemos participado en competencias en Funza, Cundinamarca, en FACA, en Madrid, y bueno, también hemos competido en otra modalidad que es trail running, como modalidad recreativa. Vale, David, y para finalizar, quisiera que hicieras una invitación para que se inscriban en estos eventos. Bueno, la invitación es muy grande para la preparación y pues bueno, para que mantenga la actividad física constante, la participación en los eventos deportivos y recreativos que hace FACA TATIVA, y pues los eventos deportivos que hace a nivel Colombia diferentes organizaciones. Entonces, esperamos que estén atentos a los eventos para participar en próximas competencias. Bueno, gente mutante, nos despedimos desde el Parque Principal Simón Bolívar en FACA TATIVA, donde se llevó a cabo la sexta edición de la carrera de la mujer FACA TATIVA. Damos un agradecimiento especial a la empresa Biod S.A., a la Alcaldía de FACA TATIVA, a la Casa de la Mujer y al Instituto de Deporte y Recreación de FACA TATIVA. No olviden sintonizarnos y visitar nuestra página web www.mutantes.tv. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!